Final del partido en Alavés, es el equipo de la liga BBV Subió en Alavés a primera, ganó el partido 2 a 0, la alegría en Mendizorroza Juanma, adelante Sergio Bueno, pues con Juli, que ha preferido quedarse aquí casi llorando, no muy emocionado De momento, viendo todo, no pude ni hablar, todo lo que ha pasado por delante Vamos a seguir hablando con sus compañeros, enseguida volvemos con Juli Porque mientras que todos se abrazan, él ha preferido quedarse aquí En una de las imágenes de este final de partido Con sus compañeros celebrando lo que es el ascenso a primera división Vamos enseguida a charlar con Pepe Bordalás, con el resto de jugadores Y Bordalás que lo que está haciendo es despedirse de los jugadores del Club Deportivo Numancia Que le van dando la enhorabuena Pepe, enhorabuena, se consiguió por fin Muchas gracias Bueno, ha tocado sufrir hasta el final, pero es el trabajo de una gran temporada Sí, una grandísima temporada, la verdad que yo creo que lo merecíamos Por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación Hemos sido un equipo que ha mantenido el tipo durante todo el año Y mira, mira el ambientazo, yo creo que se lo merece estos jugadores Esta magnífica afición y me alegro muchísimo por ellos ¿Qué ha sido lo mejor de este equipo? Lo mejor, la unión y la fuerza, la energía, el poder mental que ha tenido este equipo Siempre hemos creído desde el primer día Y afortunadamente lo hemos conseguido a falta de una jornada Pepe, veíamos a jugadores celebrándolo y a otros, por ejemplo, a Julio emocionado No podía ni hablar, estaba casi llorando, porque para algunos es algo muy importante Sí, muy importante, porque es la primera vez, era la última oportunidad Son jugadores ya con una dilatada experiencia Y bueno, este era un tren que tenías que subirte Y afortunadamente se han subido, me alegro mucho por ellos Porque son jugadores que tienen una trayectoria buenísima Y no han tenido la suerte de poder conseguirlo Me alegro mucho por ellos ¿De quién se acuerda uno ahora? Bueno, pues te acuerdas de tus hijos, de la familia, de la gente que te quiere Porque han sufrido muchísimo durante todos estos años Llevo muchos años dedicándome al fútbol Y bueno, por fin, afortunadamente he conseguido el ascenso ¿Te sacas una espina, por ejemplo, del partido de aquel playoff con el Elche? No, 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 son experiencias Y bueno, lo bonito es esto, ¿no? Al final se vuelve a repetir una oportunidad Vuelves a tener una oportunidad y afortunadamente lo hemos conseguido Y de esas palabras que algunas veces, bueno, pues se enfadaban, ¿no? Cuando se hablaba de que el equipo estaba haciendo cosas que no eran demasiado buenas Y al final el equipo se iba a primera faltando todavía una jornada Así es, eso quiere decir de lo bueno que es el equipo De la honradez, de la honestidad, del trabajo, de la lucha, ¿no? Somos un ejemplo, yo creo, somos un ejemplo ¿Vas a entrenar a la vez en primera? Bueno, tengo contrato, espero que sí, vamos a ver, ¿no? Venga, enhorabuena, gracias Muchas gracias, ¿eh? Las palabras del técnico de Pepe Bordalás Que por fin lo ha conseguido Volverse ahí con Javier Con su ayudante, su preparador físico Después de intentarlo con el Alcorcón Después de tocarlo con el Elche Ha venido aquí a bendizo rojo Y ha conseguido ascender Adelante, Sergio Está llorando Gaiska Toquero Que no puede, no puede Ahí Llorando la imagen de Gaiska Toquero Y bueno, vamos a hablar con otro De los jugadores que llegó A este año para conseguir el ascenso a primera Para intentarlo Sergio Mora Todo muy emocionado, ¿no? Porque ha sido un trabajo tremendo Sí, ha sido años complicados Y un año muy duro Nos hemos sobrepuesto a muchas cosas Y la verdad que no sé qué decir Es una realidad inmensa Para mí a estas alturas Es algo que era impensable Y no tengo palabras Para decirlo de esto Te he visto en algún partido Hemos hablado Te encontraras enfadado Decían, lo van a tener que poner muy difícil Para que no consigamos el ascenso, ¿no? Y al final el equipo ha hecho piña Y lo ha conseguido Creo que el equipo se ha sobrepuesto De muchas cosas Creo que ha sido más fuerte que nadie Ha tenido más corazón que nadie Y se ha levantado en momentos Que nadie apostaba por él, ¿no? Hemos demostrado que Hemos sido los primeros en ascender Y hemos callado muchas bocas ¿Y a quién se lo dedicas tú? Además me imagino que a esta afición No, a mi familia, ¿no? Por supuesto Mi mujer, a mi hija Mis padres, a mis hermanos Que han venido todos Creo que en estos momentos A toda mi familia primero Y a toda la gente Que deseaba conseguir este ascenso Y que ha estado todo el año apoyándonos Sergio, si será guapí está Pero que le dices a los que pensaban Este equipo tan veterano Terminará cayendo Nada, no tengo nada que decirles, no Hemos ascendido dos jornadas antes Con posibilidad de ser campeón de liga Y ahí están los hechos Y que cada uno siga diciendo lo que quiera Es impresionante, ¿no? Cómo está la grada Esto ha sido siempre así todo el año Se lo merecen todo Y mira Hemos hecho feliz a toda una ciudad A cientos y miles de personas Y para eso Eso para nosotros va a quedar siempre un recuerdo Enhorabuena, gracias Muchas gracias Pues las palabras de Sergio Mora Después de una larga trayectoria en el Alcorcón Ha venido aquí a Vitoria Y ha conseguido el ascenso Manu García Que se va la grada Para abrazarse con familiares Con amigos Tremendo lo que se está viviendo aquí en Vitoria Un equipo Que no parecía el inicio de temporada Que fuera uno de los equipos que pudiera ascender Pero que ha dado la sorpresa Con esta banda de equipo Que ha sido nuestra banda Una familia Y al final El reconocimiento a toda una temporada Sufriendo, trabajando desde el 16 de julio Con todos estos No se puede decir nada más Muy emocionado Y se ha conseguido hacer piña ¿No? Hacer el grupo además Jugadores que ya es muy conocidos ¿No? Como Pelegrín Como Sergio Mora Y eso ha sido fundamental para ascender Sí, muchos conocidos Muchos que sabíamos La manera de trabajar Y de actuar del míster Y eso se ha ido transmitiendo A todos los demás A base de trabajo Y a base de fundamentos Y entre todos Ha sido la suma De que ahora mismo Pues estemos celebrando un ascenso ¿Te alegras especialmente por el míster? ¿Por las polémicas que alguna vez se ha creado? Mucho, mucho Se le ha llevado unos años Con una etiqueta De equipo que va al límite De equipo que taljetero De equipo por aquí De equipo por allí Todo fue al principio En el momento que te metes arriba Empiezas a sacar resultados Ya te miran de otra manera Y tú mismo Le das el valor a todo esto ¿No? Y por todo Al final sumas Rompes Y te emocionas ¿Cómo no te vas a emocionar? Viendo todo esto ¿De quién te acuerdas ahora? Ahora de los míos De toda la gente De los que no han podido venir Están en casa Mi padre por ejemplo No ha podido venir por temas de paena y demás Pero están aquí mi madre y mi hermano Con mi mujer Con mis hijos Todos los amigos Todo el año De ánimos De amigos Y por toda esta gente Incondicional Que nos ha seguido A todas partes Y a todos los campos Va para ellos Enhorabuena y cuidado con Guichón Gracias por todo Cuidaros Con las palabras de Juli Todo el mundo sabía Grande Con los amigos allí Habían tenido la ocasión Bueno porque Tengo ahora mi mujer embarazada Y dedicatoria para ella y para el bebé Ha sido un partido en el que habéis conseguido Que llegase más o menos la tranquilidad Dentro de la tranquilidad que podía haber pronto Bueno si Lo que pasa es que en este tipo de partidos La tensión está ahí Y más aún con el partido del otro día en Bilbao Que también íbamos 0-2 al descanso Y se nos puso muy complicado Pero bueno Todo el sufrimiento Todo merece la pena por esto Por ver esta afición Que se lo merece estar en primera Y todo el trabajo duro de un año Te has especializado en golazos Bueno Este año sí que trabajé bastante el balón parado Y bueno No he tirado muchas Pero las que tiré Gracias a Dios han entrado ¿Emociona ver todo esto? Pues sí, pues sí Llevo aquí dos años y medio Llegué con el equipo hundido A punto de perder la categoría La salvamos en la última jornada Ese año en Jaén Y bueno Ahora estar aquí Viviendo esto Es un sueño para todos Enhorabuena gracias Y luego nos pasan las imágenes Muy bien, muchas gracias Pues ahí haciendo también De cámara y de periodista Rol García Esa GoPro Que está en el pecho Que también va a grabar Unas imágenes muy bonitas A ver si lo deja Algunas imágenes Como dice Sergio Sí, eso es para el recuerdo Para toda la vida Ahora tienes la posibilidad De esos avances tecnológicos Antes cuando no había Pues mira Que conformabas Con lo que daba Estudio Estadio Ahora afortunadamente Pues hay más cámaras Hay más medios Hay más tecnología Que está detrás Y que ha sido muy importante La verdad que sí Y por cierto Que se están comportando De maravilla Que no salta nadie Al campo Están dejando Que los jugadores Den la vuelta al campo Y que lo celebren Por los familiares Y lo están respetando Y lo están disfrutando Lo están disfrutando De qué manera Estamos con Fernando Pacheco Con un hombre importante Muy importante en este equipo Bueno, por fin se consiguió Hay veces que se dice Dar un pasito Un pequeño pasito de atrás Te sirve para crecer ¿Es tu caso con el Alavés? Bueno, yo tenía claro Que tenía que salir allí En busca de pelear Por lo menos por minutos Y la verdad que Mejor no ha podido salir La verdad que Estoy muy contento De haber tomado esta decisión Y de haber venido A esta gran ciudad Con esta gran afición Y la verdad que Es un año que nunca olvidaré Estoy súper agradecido Se dice que para subir La primera hay que conseguir Un equipo muy consistente Que defienda bien Y este Alavés lo ha sido Sí, yo creo que al final La segunda es una categoría Muy igualada, ¿no? Y suben los que son Más regulares Y yo creo que en nuestro caso Hemos sido muy regulares Durante todo el año Y merecemos estar donde estamos Y lo hacéis Con cinco victorias consecutivas Nada más y nada menos ¿No? Para poner la guinda Sí, la verdad que pensábamos Que con menos Íbamos a subir, ¿no? Pero ya he visto Todo el mundo apretado Todo el mundo se juega a algo Y la verdad que Es increíble, ¿no? Ahora disfrutarlo Sobre todo mi familia Mis amigos Que bueno, no han sido Todo un camino fácil Pero la verdad que Estoy muy contento ¿Te has acordado mucho de ellos? Sí, siempre, siempre Enhorabuena, gracias Gracias Pues también muy importante Fernando Pacheco Un jugador que llegó Del Real Madrid En la portería del Alavés Quiso venir a este proyecto Y la verdad es que ha sido Un jugador muy importante Que ha salvado muchos puntos En muchos momentos de la temporada Ahí otra de las claves, ¿no? Tienen que funcionar Muchas cosas Pero el portero es fundamental ¿No? La seguridad que daba La tranquilidad sobre todo Ha salvado puntos Pero a un portero También se le puede Exigir eso, ¿no? Que en algún momento Que salga algún partido Las que van por la espuadra Que las deje Pero las que sean parables Que las pare, ¿no? Está Pelegrín ya con Sergio Sergio Pelegrín Que bueno, como La rodilla, el dolor de la rodilla Ya no se nota, ¿no? Nada, un golpe Un golpe así Me he chocado con Hernán Y al principio doloroso Pero luego ya se me ha pasado Así que nada Estábamos hablando con Bordalaz Antes decíamos Bueno, para todo el mundo Es importante Pero gente como tú Como el míster Por ejemplo En aquel partido Frente al Granada Lo tuviste muy cerca Y se escapó Claro, no tenemos en la memoria Todavía La verdad que fue un palo duro Pero bueno Hay que seguir trabajando, ¿no? Esto es un ejemplo De que cuando se trabaja duro Al final la oportunidad Te vuelve Te vuelve Y mira Y la hemos aprovechado Esta vez Bueno, no quería ver Soy Uli Pero tú lo has tenido Son muy cariñosos Los jugadores aquí Venga, enhorabuena Son las horas de Pelegrín Vamos a escuchar Cómo se meten en el vestuario Luego saldrán otra vez Los jugadores Pero cómo se meten En los vestuarios Y qué es lo que pasa En ese vestuario Ahora a la vez Nuevo equipo de la Liga PBV ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Volveremos! 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 ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos! 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 incluso, pero esta liga de delante nos ha dejado muchas sorpresas tanto por arriba como por abajo pero si consigues estar ahí arriba es porque las cosas las has hecho muy bien, lo han hecho muy bien ha costado mucho porque ha habido momentos duros, ha habido momentos que incluso no sé, estuvieron bastantes jornadas también sin ganar y han pegado la reón final con 5 victorias seguidas, que eso es lo que les ha dado este ascenso directo a falta de una jornada. Con Facundo que está aquí justo a nuestro lado y le está pidiendo, bueno, lo estoy pasando de maravilla, el ansiado ascenso que le pedías a Luz. Sí bueno, Shuri, habíamos hecho una promesa me defraudó, bueno, aún falta todavía celebración, así que ya la verá la va a tener que cumplir sí o sí. ¿Va a ser ahora? Sí, va a haber de todo ahora, nos merecíamos esto, la verdad que hemos luchado contra viento y marea y bueno, como te digo, lo merecíamos, la gente se lo merecía y para eso luchamos todo el año. Era una explosión de alegría llegar aquí, ¿no? y conseguir un ascenso conseguir subir a primera división porque es verdad que ha habido momentos también complicados, ¿no? Sí, nos pasó de todo durante todo el año y bueno, como te digo, la gente se lo merecía el míster, todo el cuerpo técnico todos los jugadores, la verdad que un grupo magnífico que todo el año trabajó para esto y lo logramos No nos falles que estamos pendientes de ti, de la celebración Bueno, vamos arriba, muchas gracias Bueno, Bichón, también otro de los jugadores que conoce bien Bordalás, de los muchos que se ha traído Bordalás del Alcorcón de los muchos que se ha traído de equipos en los que había estado, un equipo que ha confeccionado Bordalás, que ha confiado en jugadores que sabían a lo que jugaba el entrenador lo que era tener a este entrenador y que le ha salido muy bien Sí, decíamos que nos podíamos aprender de memoria los nombres de los jugadores que ha utilizado Bordalás y con él han estado muchos Aquí se encontró a Yuli que ya lo tuvo en el Elche y en el Alcorcón Se trajo a Carpe, se trajo a Sergio Mora se trajo a Pelegrín se ha traído a Dani Pacheco se trae a los jugadores de su confianza y le han respondido bueno, le han respondido tanto que están en primera división Ahí están los jugadores todavía en el vestuario haciéndose fotos inmortalizando este importante momento en las césar a la Liga UVA de este Deportivo Alavés Y Kiko Femenina también lo tuvo en el Alcorcón en el Alcorcón, efectivamente Bueno, vamos a hablar con el hombre uno de los hombres que ha marcado los goles importantes en las últimas jornadas Manu, qué alivio porque además para jugadores como tú que han pasado los momentos malos también del Alavés esto es más especial aún, ¿no? Sí, bueno Vamos un poquito para afuera, que se venga mejor Sí, tengo la suerte de ser de victoria y de haber conseguido este ascenso el anterior, de segunda B a segunda A y nada, esto lo ha volvido a todo el mundo es un mérito del club, de la afición que ha hecho las cosas bien cuando estábamos en malos momentos han sabido sostener el club en los malos momentos en segunda B y ahora recogen el justo premio a una afición increíble, a un club genial y nada, aquí hay que disfrutarlo porque lo que hemos conseguido es historia de la Lávez El equipo ha conseguido haciendo piña que cada uno de vosotros os creyeseis los mejores y lo demostraseis cada partido Sí, creo que día a día nosotros creíamos en que esto podíamos conseguirlo creo que solo lo creíamos esta plantilla esta afición y la gente que trabaja en el club creo que fuera de victoria nadie creía que íbamos a conseguir este ascenso todo el mundo pensaba que nos íbamos a caer y mira, ahora es cuando mucha gente tiene que calabarnos que darnos mérito porque durante el año no nos han dado crédito y mira, ahora los que celebramos el ascenso somos nosotros ¿Daba rabia eso? No, no, nosotros estábamos tranquilos a nosotros nos venía mejor no ser favoritos simplemente nosotros lo hemos creído y es nuestro justo premio y ahora los tenemos que celebrar nosotros ¿Para quién la dedicatoria? Para la afición, para mi familia para todos los que me han ayudado en los malos momentos que ha habido muchos y mira, pues ahora nos toca disfrutarlo Enhorabuena, gracias a vosotros Bueno, pues Manu García es verdad que han llegado muchas críticas al Alavés y es verdad que no mucha gente pensaba que iba a aguantar ahí arriba por la edad sobre todo porque han jugado a los veteranos pero han demostrado en Alavés han demostrado que la gente estaba equivocada y ha aguantado ahí arriba y muy bien nada más Sí, ha habido momentos también que se les ha criticado por su fútbol también hay que decirlo así de claro en algún momento su entrenador también se ha enfadado con algunas declaraciones y algunos momentos que se les ha criticado pero bueno ahora tienen que disfrutar del objetivo que han conseguido que es la primera división cuando tú arrancas la temporada y no tienes ese objetivo porque el Deportivo Alavés estoy seguro que no tenía este objetivo de inicio para nada pues es una sorpresa muy agradable para toda la afición le pasó algo parecido también a la sociedad deportiva a Eibar que logró ese ascenso que se fueron queriendo poco a poco pero tampoco estaba en el guión a priori que podría conseguirlo esa temporada Sergio, pues ahora van a salir los pobres poco a poco supongo que ahora mismo no podrás hablar con nadie ¿no? No, de momento no porque va más o menos rápido pero es verdad que ahora hay que dejarles porque van recitando creando su nombre y enseguida van apareciendo Sergio Pellegrín con sus hijos muy bien acompañados y disfrutando con esos juegos que han puesto para recibir a cada uno de los jugadores no se mueve nadie de Mendizor Roza disfrutando de las tribus a primera división está bonito cuando salen ahí los juegos artificiales prácticamente lo vemos algo parecido a lo que hizo el Betis también cuando consiguió el ascenso saliendo uno a uno los jugadores bueno pues si no vamos a poder hablar con nadie más de momento lo que vamos a hacer es una pequeña pausa no volverá el día del fútbol y si hay más novedades si podemos hablar como protagonistas lo haremos aquí desde Mendizor Roza así que una mínima pausa y enseguida de nuevo el día del fútbol el día del fútbol